Dwayne Johnson, Carla Agugino y Alexandra Daddario se convierten en En My Black en San Andrés, en Antena 3. Antena 3 emite esta noche a las 22 en punto la película San Andrés, protagonizada por The Rock. Bajo el contenedor del peliculón. La cinta fue estrenada en 2015 y dirigida por Brad Payton. Así es San Andrés. La falla de San Andrés acaba cediendo ante las temibles fuerzas telúricas y desencadena un terremoto de magnitud 9 en California. Ante tal catástrofe, el piloto de helicóptero de búsqueda y rescaterey, Dwayne Johnson, y su ex esposa Emma, Carla Agugino, viajan juntos desde Los Ángeles hasta San Francisco para salvar a su única hija. Black, Alexandra Daddario. Pero su tortuoso viaje hacia el norte solamente es el comienzo del desmoronamiento de todo lo que creían firme en su vida.